¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Hoy les hago otro nuevo, nuevo video. Ya como habrán visto por el título y por la miniatura del video, hoy vamos a estar haciendo una carrera, por lo cual ustedes ya saben, no sé si lo he puesto en la portada o no sé. Vamos a estar poniendo a tres carros en la carrera y a dos camionetas en la carrera, ¿ok? Así que, preparados porque esta carrera va a estar muy chidota. Así que, ¡vamos por esta carrera que nos espera! Pues bueno muchachos, aquí ya tenemos a los cinco jugadores que van a estar compitiendo en esta carrera. Como les dije, son tres carros y dos camionetas. Déjenos que los presento. Aquí tenemos al Audi RC8. Aquí tenemos al Toyota Supra del 2001. Aquí tenemos al Jaguar en color morado. Aquí tenemos a la Roger Sport del 2019. Y por último, tenemos a la famosísima Tesla Cybertruck. Y pues bueno muchachos, estos son los jugadores que van a estar compitiendo en esta carrera. Así que, preparados porque esta carrera va a ser muy chida como las demás que hemos hecho. ¡Vamos! Noticia importante, aquí vamos a estar haciendo una carrera del canal de Reparando, Pintando y Comprando Hot Wheels. Nos ha dado la noticia que apenas va a hacer una carrera justo de casi un mes, pero aquí va a tener otra carrera. Exactamente muchachos, aquí vamos a tener otra carrera. Y pues, vamos a ponernos en nuestra posición. También los jugadores van a estar en su posición. Pues vean. Aquí. Espérame, es que estoy bien cansado. Es que, por subir videos, no ha sido buena idea. Pero bueno, aquí va. Una, dos, tres. ¡Se puede! ¡Guau! ¡Se pudo! ¡Oh, Toyota Supra! ¡No pudiste! ¿Por qué no pudiste, caray? Bueno. Este. Bueno, pues. Este, a ver, espérenme. Este. Ah, no, sí. Vamos con el ganador. Y es el Audi RS8. Audi. ¿Qué nos quieres decir? Por tu gran velocidad. Por tu alta velocidad. No, pues bien. Gracias, gracias. Ah, bueno. Gracias, pues. Por aceptarnos nuestra invitación. Y, pues bueno. Y antes, con esto vamos con el perdedor. Que fue el Raji. Yo le digo el Raji porque aparecen rápidas y friosas de la caricatura, ¿verdad? Raji. ¿Por qué fue que perdiste? No tienes buena velocidad. Ahora es un. Es una camioneta y ya. No tienes. Ah, fíjate. Hasta la Tesla Cybertor te ganó. Ah, sí, es cierto. Y. ¿Se acuerdan a las. Las carreras que habíamos hecho antes. El de. Cinco partes. Pues la Tesla era el primero o el segundo. ¿Y ahora? ¿Qué fue? No, pues casi que. Que lo rechazamos. Pero bueno. El que lo rechazamos fue el Raji. Así que. Lo siento Raji. Tú te. Me vas. A tu castigo. Te. Lo siento. Pero no ganaste. Así que. Adiós. Como lo vieron señores. El Raji perdió. Exactamente. El Raji perdió. La caneta que aparecía en Fast and Furious. El de la caricatura. La serie. Y ahorita los que están ahora es el Audi RC8. El Toyota Supra del 2001. El Jaguar. Y la Tesla Cybertor. Así que. Pónganme en los comentarios. Que quién va. Que quién de estos cuatro jugadores. Va a ganar. Y ahora sí. Comencemos con la carrera. Ya estamos aquí. En la otra vez. En la carrera. Así que. Jugadores. Pongan sus posiciones. Porque ahorita. Pues ya los voy a aventar. Y a ver quién gana. ¿Verdad? Así que. Bueno. A la una. A las dos. Y a las tres. Venga. Se puede. Vamos. Tela. Si se puede. No. No pudiste. ¿Cómo? Y aquí. Oh no. Aquí hubo un choque. ¿Cómo? A ver. Jaguar. Dinos. ¿Por qué? Te atrabesaste así. Para que ellos dos. Se. Pidieras que ganaran. Pues no. Pues. Fíjate. Ya tenemos un ganador. De hecho. Y es. Y es. La Tesla Cybertor. Los aplausos. Venga. Muy bien. Muy bien. Los aplausos. Muy bien. Tela. Paco. ¿Qué nos quieres decir? No. Pues. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias porque. Mis llantas son las. Son las. Son las. Ah. Bueno. No te preocupes. Te las cambiaremos. Y. Pues. Vamos con el perdedor. Pero. ¿Quién va a ser el perdedor? Pues. Chan. 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 Leche con pan. Chan. Ah. Bueno. Ya. Ya. Déjales. Digo. Y. Pues. El perdedor es. Oh. No. Y. Es. El. Toyota Supra. Del 2001. Y. Los espectadores. Mis suscriptores. Quedaban por ti. Toyota Supra. Porque los defraudaste. Además. Eras de. Color dorado. Y toda la cosa. Pero. Perdiste. Chale. Me dejas tu chingo de inseguridad. De. Pues. Bueno muchachos. Aquí ya tenemos. A los jugadores. Como quedaron ellos. En primer lugar. Tenemos. A la Tesla Cybertruck. En segundo lugar. Al Audi RC8. Y en tercer lugar. Tenemos. Al Jaguar. En color morado. Y ahora si muchachos. Ha llegado. Al fin. De este video. Si les encantó. No olviden suscribirse. Y activar la campanita. De notificaciones. Es totalmente gratis. Y ahora si muchachos. Nos vemos. En otro próximo video. Bye.